Cansando de mi corazón Cansando a la luna y al sol Cansando de mi corazón Cansando a la luna y al sol Gran espíritu guía mis pasos Es el centro del tambor Llévate todas mis penas Y lléname con puro amor El camino es largo Y la visión buena Quiero caminarlo Cansando a la luna y al sol Cansando a la luna y al sol